...ahogar la sala y de esa forma empezar con las comparecencias de nuestros amigos secretarios. Muchas gracias. Buenos días, bienvenida secretaria de Gobernación, amiga doctora Olga Sánchez Perder. Hoy iniciamos nuestra plenaria del Grupo Parlamentario y de la Coalición. En esta plenaria participa también el PT, los compañeros del PT, encabezados por su coordinador Gonzalo, González. Y la compañera Sacil de León, del Partido de Encuentro Social, del Grupo Parlamentario del mismo nombre. Bueno, bienvenida secretaria de Gobernación, porque no solo la reconocemos como la interlocutora formal que la Constitución y la ley previenen respecto de que es la responsable de la relación entre los poderes y es la responsable de la política interna. Entonces, venimos en una actitud y un ánimo entusiasta a las exteriores sesiones extraordinarias que mañana inician. El Senado de la República ha entrado a un proceso inédito en la historia. Nunca el Senado de la República se había sometido a un proceso de austeridad tan profundo como el que vivimos. Nunca en la historia del Senado, el Senado había solicitado una disminución de su presupuesto de más del 20%. Nunca los senadores y las senadoras del Senado habían sacrificado tanto en un proceso inédito que vive el país y la patria. Acompañado de estas medidas de austeridad y soberanía republicana, ha habido eficacia legislativa. La composición de nuestro grupo parlamentario es de mujeres y hombres extraordinarios en experiencia política, en debate parlamentario, en conocimiento jurídico, en conocimiento político, pero también en conocimiento de cálculo, de territorio, de movimientos sociales. Por eso hoy nos sentimos halagados con su presencia para escucharla. Lo único que deseamos es una relación auténtica de colaboración de poderes. Nunca subordinación, nunca subordinación, nunca indicaciones que lastimen al conjunto de nuestros grupos parlamentarios, ahora representados. Sí deseamos coordinación y una colaboración estrecha, porque provenimos de un mismo movimiento encabezado por el presidente de la República, que inició Andrés Manuel López Obrador. Nunca vamos a regatear el enorme respaldo que todos recibimos de él, como cabeza de un grupo de mexicanos mayoritario que intenta, pretende, y lo vamos a lograr, un cambio de régimen, un cambio profundo en la vida del país. En estas sesiones, que tendremos a partir de la inauguración con usted, estarán varios secretarios de Estado, con los que realizaremos la agenda legislativa. Le pedimos a usted, además de escucharla y de exponer su tema respecto a la política interna, sea nuestra interlocutora con los otros secretarios de Estado y directores, porque luego no se entiende la dimensión y el nivel de la colaboración en la política y en ocasiones variadas y distintas, los secretarios de Estado o miembros del Ejecutivo no atienden y no actúan con sensibilidad el reclamo de senadoras y senadores. No estamos haciendo otra cosa más que lo que la Constitución y la ley nos impiden. Y estamos también tratando, y lo vamos a lograr, de llevar al Poder Legislativo a un Poder Autónomo que le sirva al país, que constituya una real acción de equilibrio, un contrapeso real entre los poderes y una actitud siempre dispuesta a escucharla. Vamos a acompañar las iniciativas a las que nos obligamos o con las que nos comprometimos en el proceso de campaña. El resultado del proceso electoral fue extraordinario para la coalición. 25 estados del país, 25, sus fórmulas de mayoría resultaron triunfadoras. 25 estados del país. Solo en seis estados se logró la primera minoría. Y desafortunadamente, solo un estado en el país no tenemos representación de esta coalición. Nos volvió uno solo del país. Por eso, con una actitud abierta, seria, congruente, le pedimos que usted constituya la interlocución con los secretarios. Porque no queremos que se mareñen. No queremos que desoigan las propuestas, peticiones y gestiones de los senadores y senadoras. No queremos que caminen en sentido contrario que los electores plantearon en las urnas. La reconocemos como padre, con licencia, pero también entendemos su papel en la Secretaría de Gobernación, en estos momentos cruciales de la vida pública del país. Debe de ser para usted un gran orgullo como mujer destacada en organizar esta Secretaría de la Política Interna. Porque estoy seguro que va a demostrar con creces que el presidente tenía razón. Y por eso nos adelantamos. Queremos de usted un trato normal, respetuoso, amable, de poder a poder. Nunca de subordinación, nunca de inclinación de un poder a ser. usted es una mujer inteligente y por eso abre la plenaria con su intervención. Nuestra solidaridad, nuestro aprecio, compañera ministra y compañera senadora con licencia. y le voy a pedir a Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación, modere la reunión para iniciar los trabajos de esta plenaria y si me permite, solamente voy a proceder a la inauguración formal de nuestra plenaria. Que sea para bien de la coalición y que sea para bien del país. Que viva la coalición. Siendo las ocho de la mañana con quince minutos, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la plenaria del grupo parlamentario de Morena y de la coalición PPTES. Enhorabuena. ¡Bravo! 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 ¡Adelante! Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros y senadores, bienvenida señora ministra doctora Olga Sánchez Correro a esta segunda reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena de la sexta y diecinueva y cuarta legislatura así como con la presencia de los integrantes y coordinadores de los grupos del partido del trabajo y encuentro social le damos así como le manifestamos nuestro reconocimiento y la despedimos cuando usted como integrante del Senado de la República y de esta de este grupo parlamentario la le necesitamos y le despedimos hoy le damos la bienvenida ya en funciones en su caridad de secretaria y esperamos el balance de y resultados de esta reunión de trabajo a cuatro meses el ejercicio de esta legislatura y dos meses del gobierno que encabeza el presidente de la República, el señor López Obrador y usted como secretario de Gobernación que sean para bien de la Nación tiene mucho de la palabra un momento nada más se estaba contemplando Alberto y Eduardo Martí para que la prensa saliera después de la inauguración vamos a dejarlo porque me han pedido algunos, vamos a dejar los medios para que puedan cubrir el discurso de la ministra una vez que concluya ya en preguntas y respuestas ya nos dejan solos, pero ya en esta etapa vamos a autorizar que se quede la prensa ya lo consulté con la ministra y en 20 minutos se termina, entonces empezamos en corte, privamos adelante doctor doctor muy buenos días a todas a todos ustedes muchas gracias señor coordinador Ricardo Montreal de la bancada de Morena muchas gracias Cristóbal también al coordinador del PT muchas gracias Alejandro y muchas gracias a su coordinadora compañeras y compañeros realmente y lo digo con tan sinceridad me emociona me emociona mucho estar aquí con ustedes este día con mi bancada con quienes compartí durante 92 días la experiencia y el compromiso de ser senador de la república reciban todas y todos ustedes un saludo del presidente de México al desmanuele López Obrador y quiero empezar diciéndoles a propósito de las palabras de nuestro coordinador nuestro respeto y respeto a esta soberanía aunque haya sido breve mi paso por aquí fue suficiente para conocer la intensidad con la que cada uno cada uno vive la política sé de la emoción que sienten como yo lo sentía cada vez que recorren el hemiciclo antes de iniciar una sesión sé de las horas de preparación y estudio antes de una discusión y comisiones y de la pasión que los invade después de dirigirse a la nación desde la tribu sé de lo complejo de construir un acuerdo por ello porque los conozco porque las conozco porque sé que son hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan y que defienden a nuestra patria es que les digo que aunque los extraño estoy muy tranquila porque en este Senado se está dando la cuarta transformación y camina por todo esto hoy celebro la oportunidad de acompañarnos en el arranque de esta segunda reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena de esta 64ta legislatura desde el gobierno de México existe un sistero de conocimiento a los logros del pasado periodo de sesiones hoy enumerar sobre alguno de ellos la aprobación que se hizo a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y con ello dejamos atrás cuatro largos años de inoperancia y vacíos legales ante la demanda permanente de una mejor Procuración de Justicia el nombramiento del fiscal que también resulta clave para permitirnos ser un buen gobierno para hacer cumplir la Constitución y ante todo para que nadie use la justicia como instrumento de persecución política por otra parte con la extinción de dominio se cumplen los objetivos de desincorporación de bienes que hayan sido instrumento objeto o producto de hechos de corrupción o de actividades ilícitas la minuta como saben se encuentra en los congresos locales y vale decir que nueve de ellos hasta hoy la han aprobado entre ellos Tamaulipas y Querétaro donde Morena no tenía mayoría lo que nos habla de la capacidad de diálogo y de la voluntad para llegar a un consenso esperamos que la próxima en la próxima semana tengamos buenas noticias y más congresos hayan hecho lo propio pero insisto desde la Secretaría de Gobernación sabemos que no es con la aplanadora o con la presión sino con la generación del diálogo como esa y otras reformas constitucionales que llegaran a buen puerto también les expreso mi alegría por la capacidad demostrada durante el nombramiento del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lograron queridas queridos compañeros la construcción de una mayoría plural sin presiones en tiempo y forma la dinámica se refirió en cada nombramiento ya sea de personal del servicio exterior o de órganos autónomos o en cada uno del poder judicial por lo anterior hago un reconocimiento particular a la Comisión de Justicia que ha llevado un trabajo triplano cabe decir que han implementado un sistema informático para eficiencia de tantos procesos lo que les ha permitido hacer una evaluación deliciosa de los perfiles a ocupar en estos campos me alegra que en este recinto el diálogo sea una marca distintiva eso es muestra de vivir en un Estado de Derecho tener diferencias sí pero saber construir sobre ellas ya lo he dicho en otras ocasiones un principio básico de la democracia es la capacidad de disentir pero sobre todo de convencer a través de la palabra argumentada eso se ha visto aquí por lo que aplauso la dignificación política que ustedes hombres y mujeres de todo el país han venido a siempre amigas y amigas hace unos días estuve con sus compañeros diputados en un marco similar a este hubo quienes malintencionados dijeron que yo había ido a la realidad nada más lejano a esta realidad les reitero a todos ustedes lo que a ellos les dije la Secretaría de Gobernación bajo mi cargo será una en la que el diálogo en la voluntad de construir en pro de nuestro país estará presente sin afanes de vencer pero siempre con la intención de convencer desde el gobierno de la república valoramos todos los acuerdos logrados durante las 231 horas trabajadas en las 37 sesiones del periodo pasado es por ello que me siento confiada de que harán más de lo mismo en una de las discusiones más importantes de este periodo y quizá lo subrayo de este sexenio la de la Guardia Nacional que será sin duda yo creo uno de los legados más importantes de nuestro presidente los he escuchado y leído con atención en foros en entrevistas y en debates este senado lo tiene claro y se respira la convicción de que la creación de la Guardia Nacional saldrá adelante sepan que hacer énfasis en el tema no es una necesidad realmente la creación de la Guardia Nacional sigue siendo la prioridad para el gobierno de la república ¿por qué razón? porque no podemos pensar en la transformación del país sin seguridad y sin garantías básicas de protección de la vida humana sin un cuerpo de seguridad regido por el principio de respeto y restrito a los derechos humanos porque tenemos que tener cierta de un hombre jurídica para que impere un real estado de derecho porque tenemos que crear un marco legal que permite y defina claramente la coordinación y la actuación de lo que será nuestra principal herramienta para dar respuesta al clamor del pueblo de México la pacificación y la vida digna será un periodo muy intenso no habrá una sola sesión de trámite un solo día sin que se esté discutiendo algo relevante fueron más que una decena de nombramientos ratificación de tratados internacionales además de leyes reglamentarias de cada reforma aprobada el compromiso lo han demostrado que sea esta la ocasión para recordarnos que debemos seguir trabajando así en unidad sin protagonismo de esa manera no tengo duda que cuando nos volvamos a encontrar para valorar el trabajo de este segundo periodo ordinario lo haremos para celebrar que nuestros propósitos sean cumplidos de esta reunión espero salir con tres sentimientos la seguridad de que el compromiso que asumimos el primero de septiembre está en plato la alegría de escribir esta parte de la historia de México con ustedes con mis amigas y amigos sepan que siempre siempre seré senadora secretaria la certeza de que el gobierno de México tiene ustedes no solo compañeros de lucha sino aliados solidarios para alcanzar los objetivos por los que la mayoría de los mexicanos creyeron y votamos y confirmo la interlocución con los secretarios el trato respetuoso y amable de poder a poder nunca como lo cabe decir nuestro coordinador de subordinación sino de colaboración y de coordinación como en el senado en la cuarta transformación la patria para todas y todos nosotros es primero muchas gracias gracias no que continúe el moderador le doy la bienvenida a nuestro presidente al senador Matibat que está en la entrevista por eso no pero bienvenido senador Matibat y también está con nosotros Soe Robledo que es subsecretario de gobernación y que siempre ha sido muy atingente eficaz colaborador secretaria si obvio tenemos mucha relación y mucho trabajo con nuestro reconocimiento y de nueva cuenta ya estaban muchos pero el propio organizador no estaba pero el senador Narro gracias a todo el equipo que organizaron este evento con austeridad y con nuestros propios recursos estaba el senador Narro Eduardo Ramírez Novelo Maribel Lucy quien más te ayudó Mela entonces a todos muchas gracias vamos a continuar el moderador dale las reglas que fijaron el propio grupo de organización para la participación por favor gracias gracias señor coordinador nada voy a pasar a consultar esto gracias